Música Hola a todos y bienvenidos a mi canal Blue Hair Style Hoy os traigo una seña sobre una paleta Que bueno, sin más problemas vamos a empezar Pero antes tengo que decir Que el fondo no está puesto porque estoy en otra perspectiva Y es porque me entra luz de frente Y para grabar maquillaje me viene mejor esta perspectiva Y no hay manera de poner la sábana ahí Solamente podría poner la secada para este lado Pero ese no, así que tampoco hacemos nada Pero bueno, vamos a comenzar Música Hoy os traigo una reseña sobre una paleta Que me vino el otro día Que bueno, veréis en el mega haul Como la abro y los primeros swatch que hice Esta paleta tiene una historia, os la cuento ya Y es que me tocó en un concurso Y bueno, la página, o sea la tienda Era un concurso de una tienda Que es Industries Beauty De Murcia, aquí en España Y bueno, yo la tienda esta la conocía Porque cuando vino Jackie Hernández a España El meet and greet era en esa tienda Me trasladé de Alicante a Murcia El vídeo sale por aquí Os lo dejaré aquí para que lo veáis Y si no, en la cajita de información Entonces fui a la tienda Y la verdad que desde el momento que entré Me gustó mucho Porque trabajan con marcas Que no puedes encontrar en cualquier sitio Y también es muy buena Porque hacen envíos a toda España Que creo que también parte de Europa Si no me equivoco No estoy segura Pero bueno, seguía, seguía meteros Informaros Y bueno, en la página de Instagram Hacen varios concursos Y salió este concurso Y yo pues Dije voy a participar Total, no me va a tocar Siempre me pasa lo mismo Siempre pienso que no me va a tocar Y luego a lo mejor me toca O sea, es así Y ya ni me acordaba ya de este concurso O sea, lo había hecho Pero participo a tantas cosas Al cabo de la semana Que es que ya llega un momento Que no me acuerdo La verdad que soy muy de participar En concursos así Y entonces La semana pasada Si no me equivoco O la anterior Sé que era sábado Eso estoy segura Cuando iba a salir De mi casa No No era sábado Mentira Era lunes Porque había ido El sábado Salí sábado Y el lunes volví Para devolver una cosa Fue lunes Estaba saliendo de mi casa Y mi hermana Estábamos haciendo una foto En el agensor Y mi hermana me dijo Tienes una interacción en Instagram Y cuando Me metí en lo que es Mensajes de Instagram Vi que Era un Unista stories Que me habían mencionado Y vi la foto de la paleta Y fue Me puse como una loca Tengo que reconocerlo Y la verdad que me emocionó mucho Porque una paleta Que Ahora veréis el precio Que precisamente barata no es Y luego encima es una paleta De alta gama Que no es una paleta No sé Buena Pero que no es Muy muy buena Y entonces Cuando me tocó Pues no me lo creía Y bueno La paleta es esta Vino en un paquete Que ya lo veréis Que es monísimo Que me encantó Y bueno Esta es la caja Tengo que decir Que pues Pues no me gusta mucho El El color O sea Me encanta que sea ejercicio Porque a mi todo lo ejercicio A mi hermana especialmente Pero a mi también me gusta Me gusta mucho Y bueno Vamos a ver Como es por dentro La paleta Bien Cuando Abrimos La sacamos Bueno Llevaba una funda Y Corcho Creo que ya también Pero Lo he tirado ¿Vale? Pero bueno Que no es Nada así en especial Es de Cartón duro Y mate No tiene brillo Por ningún lado Como por ejemplo La labiales de Jackie Que si que tiene El brillito Por ejemplo En el dibujo Y luego lo demás Mate No esto es todo mate Y lleva esta parte En fusia Muy mordo La verdad Un contraste bonito Y bueno Cuando la abrimos Yo ya hice los faches En el momento que me llegó Y luego Para Este maquillaje No la he vuelto a tocar O sea La primera impresión La veréis en el mega haul Y la del maquillaje igual Y Son estos colores La verdad No me gusta mucho Que no haya espejo Porque es una Paleta cara Y que no haya espejo Creo que es un fallo importante Pero Creo que ninguna De esta marca lleva Así que en cierto modo Bueno Es justificable Pero bueno Y luego lleva Estos colores Creo que son Dieciséis Si no me equivoco No Dieciséis No Doce Yo ya Quería más Doce Y bueno Tiene Unos con brillo Y otros mate Y la verdad que Por lo que dice Swat Ahora haremos Swat Pero la verdad Pigmentan bastante bien Y el maquillaje Ahora que sé que llevo maquillaje También pigmentan muy bien En el ojo Pero lo que dice Por ejemplo Esto lo dice mucho Rosyman Michael Y la verdad que tiene razón Un buen Swat No hace una buena sombra Y un mal Swat No hace una mala sombra Depende de la sombra Como la Capten el ojo Así que eso nunca se sabe Y bueno Vamos a hacer Swat Sobre esto Empezando con los Swat Vamos a empezar Con la primera hilera La verdad es que Tienen un tacto Súper cremoso Me gusta mucho Este es Moroco Madagascar Seba Y ya Como os podéis ver Madagascar No ha hecho El mejor Swat Del mundo Pero bueno Este sí que también Este La verdad es alucinante El Swat Que hace El Jack Pero bueno Vamos a probar Los demás De verdad Es que deberíais De poder tocarlo Sobre todo Las Las de brillito Sobre todo Esas están más Cremosas Pero están súper suaves Yesebel Suri Keopatra Y Nefertiti Suri Yo la estoy viendo Más fuerte que vosotros Así se ve un poco más Pero aún así No es tan clarita Como se ve en pantalla Este color Nefertiti Es alucinante Y a mí que los naranjas No me gustan Y este también Que es Keopatra También es muy bonito Desde luego Los que más me están gustando Son Seba Ya Keopatra Y Nefertiti Y por último Vamos A estos Es que de verdad Los mates Están suaves Pero es que Los brillantes Es una cosa Naurobi Leila Kenia Kenia Y Ejid Como he dicho antes Kenia No hace el mejor Swat Pero Sin embargo Ejid Y Nefertiti Y Narirobi Perdón Narirobi Es que el nombre se las trae Hacen muy buen Swat Este no me mata Pero no es No es feo La verdad Tampoco es un color Que creo que usaría mucho Pero no es feo Y la verdad Que a simple vista No hacen un mal Swat La verdad Que están bien todas Así que No las veo mal Están bastante bien Muy pigmentadas En Swat Hablando En Swat Y la verdad Me gustan Tengo que decir Que está muy pigmentada Que me gusta bastante eso Porque No es No es fácil Pimentar Y tener un buen color Y luego también Tonos como este vino Que suelen ser costosos Para Poner en una tableta Una paleta Tableta Vale Suele ser costoso Y que lo tenga Pues la verdad Está bien Y más que tenga ese pigmento Porque Está bien pigmentada Vale Me gusta bastante también Porque lleva Cuatro tonos mate Y el resto son Con brillo Obviamente No es una paleta Que puedas Usar siempre No es Una paleta que puedes llevar De todos los lados Es para más looks Más específicos Porque por ejemplo El tono de transición En más clarito Sería este Y porque Son Estos Estos dos Este Y este Mate Entonces El más clarito Para transición Sería este Se puede trabajar Como podéis ver Lo único que da Un look más Para noche No tanto para día Pero aún así No está mal Se puede hacer looks No es como Que no puedo Porque hay paletas Que no se puede Porque Necesitas otra complementaria O esa sería complementaria En este caso no Se puede utilizar Perfectamente Y bueno La verdad es que Me ha gustado bastante Mi opinión Sobre esta paleta Es que Creo que sinceramente Que si gastas dinero En maquillaje Creo que vale la pena Tenerla Tiene colores Muy bonitos Tonos mate También muy bonitos Por ejemplo El moradito Se sale un poco De lo normal Yo no suelo ver Colores así El verde metálico Es precioso Por ejemplo Entonces yo creo Que vale la pena El precio es elevado Si es elevado Pero tenemos que tener en cuenta Que es una paleta De alta gama Pigmenta muchísimo Lleva 12 colores Que es que no lleva 12 Son pocos Y luego encima Que el tamaño Tampoco es pequeño Mirad mi dedo A comparación Vale Entonces no es un tamaño pequeño Está bastante Y la Voy a meter el dedo Y la paleta también Es bastante grande Que es que no es pequeña Entonces yo creo Que llega a valer la pena Luego ya eso es Cada uno La opinión Pero yo creo que sí Que vale la pena Por lo que digo No es Una paleta de alta gama Que el precio es elevado Estamos de acuerdo Vuelvo a decirlo Pero Teniendo en cuenta El tipo de paleta Que es Y demás Vale la pena Luego también Otro detalle Que me gusta Es que tiene este Que es Suri Y es que puede servirte Como por ejemplo Para ponerlo en estas zonas Y la verdad Que ese detalle Me gusta bastante Incluso puede servir Como iluminador Yo es que llevo ya Otro iluminador Llevo Uno de Anastasia Berghit Entonces no No me voy a ponerme Uno encima de otro Porque No me gusta Pero bueno Yo creo que serviría También como iluminador Sin problema Y entonces Eso es también Un punto a favor Que tenga un tono Porque aunque sea No llega a ser Dorado Pero tampoco es plata Es un tono ahí Intermedio de ambos Entonces eso Pues me gusta bastante Porque puede servir Como veis Para ponerlo ahí Para iluminar el ojo Y eso Ese detalle Me gusta bastante Es un punto a favor Muy grande Bien Como sombra de transición Voy a usar Madagascar Que es esta Es La más clarita mate Vale Son Un poco polvositas Eso sí que Tengo que decirlo Así que vamos allá Están súper Pirmentadas Lo malo es que No tiene Una sombra de transición Muy clarita Como habéis visto Es algo oscura Pero bueno Se puede trabajar con ella No es que Ala No se puede Pero sí que es verdad Que si hubiera Una más clarita Mejor que mejor Por lo menos En mi opinión Si no hay una buena Sombra de transición Pues la paleta Como No sé Ya no se puede utilizar Con tanta facilidad Por ese motivo Porque cuando Llevas una sombra De transición Puedes hacer cualquier Tipo de maquillaje De la otra manera Pues Cuesta más Ahora voy a utilizar Yesevel Que es este tono Así Vino Un poco Vino Si vino Morado Vino Y este Lo voy a poner Desde el exterior Hasta la mitad Eso sí Son tan Tan Bien pigmentadas Que cuesta Difuminarlas un poco Hay que difuminarlas Muy bien Pero no es nada Imposible Así que Lo único que Que tienes que estar Más trabajo Que con una Sombra que no está Tan difuminada Vale Ahora lo que voy a hacer Para darle un poquito De más profundidad Para que no se vea Tan Sencillo Por así decirlo Voy a coger Un Pequeño Toque No quiero mucho De Este marrón oscuro Que es Kenia Vale Porque el negro Este está muy bonito Pero es Con brillo Entonces vamos a coger Un mate Y vamos a coger Kenia Que le va a dar Un toque más oscuro A mezclar todos Pero solamente Lo vamos a poner aquí Y difuminamos Yo siempre difumino Con la brocha De la sombra De transición Siempre Porque me sirve Al ser un color Normalmente clarito Me sirve Para los demás tonos En no tener que estar usando Otros distintos Porque si cada sombra Que pongamos Cada vez Tengamos que usar Una brocha Para difuminar Es un poco Folle Si veis que Os mancha Esta zona No os preocupéis Porque luego Con corrector Podéis corregirlo Y queda como si No hubiera pasado Como a mi Por ejemplo Aquí ahora mismo Me he salido un poquito Pero eso ahora Con corrector Ni se nota Y ahora Con seba Que me recuerda A mi padre Con seba Que es un tono Que Ha sido De los que más Me ha gustado Así que vamos a Ponerlo Con el dedo Para que Posicione más pigmento Y lo vamos a poner En la zona Que no hemos puesto El color Yesebel Y con una brocha Hacemos que El pigmento Salida mejor A nuestro párpado Y ahora lo difuminamos Con la brocha Que hemos estado usando Todo el tiempo Con cuidado Solo por Los bordes Ya como hemos dicho Voy a limpiarme Eso Que os lo voy a enseñar Es muy fácil Con el corrector Que uso normalmente Para mis ojeras Y demás Me pongo Un poquito así Haciendo un poco La forma Que yo quiero Vamos a igualar Este también Y ahora con la Beauty Blender Yo uso la normal Con la puntita Lo Pasamos de esta manera Y se queda Y se queda la zona limpia En mi opinión A mi no me gusta mucho Que se quede Entonces yo lo que hago Luego Es con La brocha Difuminar Un pelín Para que no se quede Demasiado recto Y ahora Y ahora Con Zuri Me voy a poner Aquí en el ojo Y luego En la parte De abajo Voy a ponerme Pues Voy a poner Yesebel Que es el moradito Que hemos estado usando Este toque A mi personalmente Me gusta más Esto que hacer Un eyeliner Un color A mi personalmente Y creo que Este toque Le da un rollo Distinto al maquillaje El hacer Esto Con las sombras A mi personalmente Me encanta Creo que Si sustituimos esto En vez de Un eyeliner Creo que Ilumina más La mirada No la vamos a ver Tan apagada Como puede hacer un eyeliner Y de esta manera El maquillaje Como que queda distinto Esa sería la sombra Ahora voy a terminar Mi maquillaje Bueno Este sería el maquillaje Terminado Para el que no lo sepa Llevo De Kylie Jenner Kristen Y bueno Hasta aquí el video Espero que os haya gustado Recordar que Bueno Que A pesar de que Es un concurso O sea Que es Digo bueno Un concurso He intentado ser Lo más sincera posible He dado mi opinión Después de haber probado La paleta No Porque me la han regalado He opinado No al contrario Y la verdad es que Me ha gustado Si no me hubiera gustado Lo hubiera dicho Y bueno Pues eso Recordaros que Todos los lunes Miércoles Y viernes En Wapad Hay nuevo libro Que está a puntito De terminar De terminar Y empezar Y que pronto Habrá un video especiales Para navidad No muchos No sé exactamente cuántos Habrán videos especiales Y bueno Eso ya lo iréis viendo Y que también Como podéis ver Todos los viernes Siempre cumplo con los viernes No me retraso Ni me paso Ni nada Siempre hay video Sin algún casual Ya os digo Que no hay video Ese viernes Habrá o el día antes O el día después Siempre habrá video En la semana Pero siempre los viernes Suelo subir Suo programar O sea No tiene por qué haber ningún problema Raro sería de mí Pero bueno Como ya estoy diciendo Todos los viernes Aquí en Youtube Y los lunes Martes y miércoles No Y los lunes Miércoles Y viernes En Wapad Así que bueno Sin más progámbulos Me despido de vosotros Os mando muchos besos Y nos vemos en el próximo video Bye Y nos vemos en el próximo video